¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Miguel de Miguel MedNautizan Bienvenidos a mi canal, el día de hoy les traigo un video que yo sé que les va a servir mucho Y es que el día de hoy vamos a hacer apuntes de bajo presupuesto ¿A qué me refiero con esto? El día de hoy vamos a utilizar puros materiales que no cuesten caros Que sean fáciles de conseguir y que sean muy accesibles Pues para que ustedes aprendan a hacer apuntes Sin necesidad de gastar millones y millones de pesos en productos, materiales Que yo sé que ahora con lo de la pandemia pues todos nos vimos afectados Pues bajaron los empleos, bajaron las horas de trabajo Algunos pues los llegaron a despedir Entonces yo sé la situación en la que estamos ahorita Y es por eso que te traigo este video Para que tú no tengas algún límite en hacer tus apuntes bonitos Mejores tus notas y tu rendimiento escolar Así que pues sí, espero te agrade mucho este video No me muevo mucho porque el día de hoy tengo como a una bendición acostada aquí abajito Entonces pues sí, la bendición está acostada muy cómodamente aquí en mi regazo Y pues no sé si tú sabías pero ya soy papá soltero Soy un papá luchón que pues ahora hace dos videos a la semana para mantener a esta preciosura Y por eso también ya me hice un canal personal Así que si no sabías aquí te voy a dejar pues la foto de mi canal personal Para que me vayas a seguir Y la cuenta de Kachi para que también la vayas a seguir Así que ya no hablemos tanto de esto y vamos a empezar con los apuntes Amigos el día de hoy quiero agradecerles a Skillshare por ser los patrocinadores de este video Y pues como ustedes ya saben no es la primera vez que yo trabajo y colaboro con Skillshare Y se los vuelvo a traer porque sin duda alguna yo pienso que esta es una herramienta que les puede servir a todos Para desarrollar esas habilidades que nosotros pensábamos no tener o que sabíamos que ya teníamos pero queríamos mejorarlas Skillshare es una plataforma de aprendizaje online en donde tú vas a poder encontrar un gran número de cursos Que van desde bullet journal, apuntes en digital, dibujos en digital, fotografía, liderazgo, marketing, diseño Lo que tú puedas pensar aquí en Skillshare lo vas a encontrar Las clases son impartidas por profesionales en el área Además de que las clases son súper cortitas lo cual hace que sean fáciles de llevar a cabo Y las puedes tomar ya sea en tu casa, en tu trabajo, en alguna librería En cualquier lugar en donde tú tengas acceso a internet y a una computadora o alguna tablet o algún celular Vas a poder estar aprendiendo con Skillshare Y por si fuera poco les recuerdo que Skillshare y yo les tenemos una sorpresa Que las primeras mil personas que le den click al enlace que les voy a dejar aquí abajo Van a tener una prueba gratis premium Y si quieres continuar con la membresía esta tiene un costo de menos de 10 dólares al mes Ok pues vamos a empezar con este video y primero tenemos los materiales Yo voy a escribir en una hoja blanca pero tú puedes usar la que tú quieras Un bolígrafo negro indispensable Unas plumas de color que en este caso yo voy a estar utilizando estas Y también vamos a utilizar algunos plumones En mi caso yo tomé estos que por lo general pues son fáciles de conseguir Son súper baratos y pues obviamente la información que vamos a utilizar Ok iniciando con este apunte vamos a hacer el título Tú puedes hacer el título que tú quieras con el que más te sientas cómodo Y con el que sientas que tú puedes realizarlo de una mejor forma con los plumones que tú tienes En mi caso yo hice caligrafía porque pues mis plumones eran punta pincel Pero si tienes punta cónica, si tienes punta bala, si tienes la punta que tú tengas Puedes hacer tu mejor intento del título que tú quieras En mi caso yo hice dos tipografías Hice una caligrafía e hice una letra normal para después delinearlo con mi pluma negra Como puedes ver el delineado es súper bueno No es necesario tener un micron o un estilógrafo carísimo para que salga muy bien Y después de esto hice como una letra globo o un intento de letra globo o sombra En el título de abajo para darle como que un contorno Ok, aquí acabamos nuestro título Como pueden ver ya quedó como esta tipografía tipo sombra Solamente hice como que las letras un poco más a la izquierda Y ahora vamos a ponerle unos detalles a un lado Ya que siento que se quedó algo muy triste Ahora vamos a recurrir a esto que es como el tribal O no sé cómo se le llama Pero son esta combinación de líneas y puntitos y cosas así Pero esto es solamente para adornar los espacios en blanco Recuerden que si no te sale el lettering Hay muchas tipografías que tú puedes intentar para hacer el título Ya que el título es una base fundamental del apunte Si tú tienes un muy bonito título Pues vas a tener un muy bonito apunte Independientemente de qué materiales estés ocupando o no Créeme que cuando una persona vea tu apunte y vea tu título Y todo el contexto que este tiene O todo el texto, perdón Pues este se va a llamar la atención Te van a decir que qué bonito Y ni siquiera te van a preguntar qué plumones utilizaste Ahora sí seguimos con esto A mí me gusta mucho utilizar este tipo de cuadros Porque siento que puedes remarcar o puedes resaltar la información más importante Tanto te sirve a ti para estudiar Tanto sirve al apunte como para darle otro aire Puede ser este tipo de cuadros U otro como por ejemplo un blog de notas O no sé, en ladrillos Lo que tú quieras También es muy importante tener unos buenos subtítulos Hay que combinar varias tipografías para poder destacar los subtítulos de este texto Ya que los subtítulos pues son muy importantes Entonces en mi caso usé esta letra cursiva Aquí como pueden ver traté de resaltar estos dos puntos importantes Pues para que se vean mejor con otro color Aquí estamos haciendo juego de la gama de colores Yo siento que hasta ahorita todo va muy bien Ok, aquí seguimos trabajando con el texto del apunte Algo muy importante o bueno dos puntos muy importantes en esto de los apuntes bonitos Es el cambio de colores, el resaltar las palabras y la letra ¿A qué me refiero con el cambio de colores? Pues utilizar varias plumas de colores distintos Pues para saber qué es lo importante y qué no O qué hay que prestarle más atención Y la letra Si tú tienes bonita letra Pues vas a hacer que tu apunte se vea aún más bonito Ahora, si tú no tienes bonita letra Yo lo que te recomiendo es de que la hagas chiquita Créeme que cuando tú haces tu letra chiquita Hace ver tu apunte súper ordenado y estético Ahora quiero que presten atención en esto ¿Vieron cómo utilicé estas figuras geométricas Para hacer como un tipo de clasificación? Me gusta mucho utilizar triángulos, círculos Y partirlos en el número de clasificaciones que estos requieren Yo creo que esto le hace como que resaltar más al apunte Y pues seguimos con el texto Como les digo es muy importante hacer buenos subtítulos Aquí les estoy enseñando otro tipo Esto es algo sencillo ya que siento que el apunte en sí ya es muy llamativo O bueno, el título principal se lleva ya mucho protagonismo en este Así que vamos a tratar de hacer nuestros subtítulos un poco más minimalistas O un poco más discretos Y aquí lo que hice fue solamente como una línea ondulada Y ponerle pues el subtítulo siguiente Para después poner la siguiente información Hay que saber distribuir la información No creas que por poner más se va a ver mejor A veces hay que saber distribuirla Y saber cuándo es suficiente y cuándo no Y pues ya al final unos detalles Para que el apunte no se vea tan solo en la parte de abajo I don't need to think about it There's nothing in this world that we can't do Flowers even mad about it Cause they can't bloom like you don't I don't see a way around it Cause everything has led me straight to you It's nothing known Baby I'm outside Been thinking about you all night Been thinking it ain't right Bueno pues espero te haya gustado mucho mucho este video Aquí te dejo mis redes sociales Para que vayasme, sigasme, des like, follow, etc, etc No se te olvide dejar tu like, un comentario Y suscribirte al canal Además de activar la campanita de notificaciones Pues para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video Y pues vamos a cuidarnos todos No salgamos de nuestra casa si no es necesario Sigan a Kachi en sus redes sociales Síganme a mí en mi canal nuevo personal Y pues ya, vámonos